Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Si se llegan a liquidar durante el 2021 y cancelen el RUT, no tienen que presentar la exógena de la fracción de año gradual del 2021 en la que alcanzaron a hacer operaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si alguien funcionó de enero a julio del 2021 y por la pandemia se cerró, se quebró ya, cerró, ¿listo? O una persona natural se murió y le liquidaron ya la sucesión y le alcanzan a cancelar el RUT también durante ese año 2021. ¿Qué pasa? Que todas esas operaciones que alcanzó a hacer entre enero y julio ya no las tiene que presentar en exógena. La DIAM lo seccionó a presentar información exógena por fracción de año 2021 y eso significa que la DIAM se queda sin recibir toda esa información. Imagínense cuántas operaciones alcanzó a hacer alguien que trabajó entre enero y julio del 2021 o de pronto el que se va a liquidar en noviembre del 2021, se liquida, va a cancelar el RUT y no tiene que entregar información por fracción de año 2021. Así que la DIAM se queda sin recibir una gran cantidad de información. Todo eso lo explicamos acá en este artículo. Lo pueden buscar acá en este artículo. Les voy a mostrar el artículo. Entonces, para que lo acaben de tener presente, por si están planeando tareas de exógena en año 2021, los que se liquiden durante 2021, entonces no entregan información por fracción de año 2021. 2021, lean, esto es publicado el 10 de agosto de 2021. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a las personas que estuvieron viendo la transmisión y espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias a los que han estado apoyando la compra legal del producto que hice sobre declaración de renta y déjenme simple. Por favor, no nos hagan el daño pirateando las cosas. Y recuerden que este 18 de agosto se va a hacer, voy a mostrarles acá, les puede servir esto en la tienda en línea, ¿sí? Se va a hacer el segundo consultorio con solo 70 personas que paguen el acceso a un consultorio virtual de 8 horas, ¿sí? A ver si está por aquí. Sí, está aquí. Lo buscan en actualice.com, tienda en línea y luego en tienda en línea buscan este ícono con este botoncito rojo y allí se puede adquirir uno de los cupos para que el miércoles 18 de agosto de 2021 durante todo el día, ¿sí? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, le vamos a recibir preguntas. O sea, solamente preguntas a las personas que quieran preguntar sobre la declaración de renta y régimen simple de año gradual 2020, las personas naturales, porque ya lo hicimos, este mismo consultorio ya lo hicimos al 30 de julio, nos fue bien. Entonces aquí hay una segunda oportunidad para los interesados. De mi parte, muchas gracias también a los que quieran unirse a este tipo de experimentos. Gracias.